El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, informó que los alimentos mostraron una baja de un 1% especialmente reflejada por manzanas, cebollas, peras, repollos, papas y zapallos. La inflación del primer trimestre llegó a 1.2%, cinco décimas menos que en el mismo periodo del año pasado. Pero la cifra más notoria entregada por el INE fue el desempleo, que en el trimestre diciembre de 1991, febrero de este año, llegó a 4.8%, el nivel más bajo en los últimos 20 años. Los expertos del INE sostuvieron que se ha advertido de un traspaso de personas a actividades mejor remuneradas y de mayor productividad.